Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano y ya Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte porque Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yo recuerdo Y cuando te besé Y no me equivoqué, no, 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 no Y no me equivoqué, no, 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 no Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Y en mí apretaste la mano Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, no así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé A secarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Yeah, sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Ni apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé Cuando te besé Yeah, yeah, yeah Acercarme y decirte que Cuando te besé Yeah, yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Yeah, yeah, yeah Todo comenzó caminando en la calle Ni apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste No sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez No es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé Yeah, yeah Acercarme y decirte que Cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Sentí que toqué el cielo Sentí que toqué el cielo No, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo De nuevo y de nuevo Yeah, yeah Todo comenzó caminando a la calle Y me apretaste la mano Y de nuevo y de nuevo Sentí ese no sé qué No sé qué del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá Tal vez No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Porque cuando te besé Cuando te besé Acercarme y decirte Que cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Todo comenzó caminando a la calle Y me apretaste la mano Yeah Sentí ese no sé qué 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 Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá Tal vez No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Porque cuando te besé Yeah Acercarme y decirte Que cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Yeah Yeah Todo comenzó Caminando a la calle Me apretaste la mano Yeah Sentí ese no sé qué No sé qué Del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Yeah Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá Tal vez No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah 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 Yeah